Comenzamos entonces a la siguiente nota, que ya es lo último para ir cerrando este espacio, en nuestra sección de tendencias, porque se sabe, salieron los últimos modelos del iPhone 15 y 15 Pro, ¿verdad Titi? Que tienen estas novedades de que, por ejemplo, el USB ya no va a ser el típico de los iPhones, sino que pasa al C para que sea universal. ¡Ah, qué bueno eso! Eso es bueno, positivo, para los que pueden tener el nuevo modelo, pero también salió una nueva versión de iPhone que yo digo, no sé si es tan necesario, pero ya, si existe el dinero y existen los millonarios, pasan estas cosas. Salió un iPhone que es versión para millonarios porque vale Titi más de 480 millones de pesos. ¿Qué tiene? Y uno creería, ¿hay gente que lo compra? Hay gente que lo compra. Hay gente que lo compra. Que tiene la carcasa de oro de 18 kilates. Ahí está. Diamond Snowflake. Diamond Snowflake, carcasa de oro blanco, 18 kilates, 570 incrustaciones de diamantes, se puede agregar un grabado personal en los bordes, agregar algún logotipo o iniciales. Esto es hecho por una empresa, no es hecho por la compañía de Apple, sino que es una empresa aparte que se llama... Es la carcasa. Claro. ¿Como la protectora? Claro, o sea, es el iPhone en sí. Trabajan con el iPhone. No es que esta empresa sea Apple, sino que es una externa que convierte un iPhone y lo tiña al final, claro, con todo este oro y todos estos diamantes que valen en total más de 480 millones de pesos. ¿Te comprarías un iPhone así? Obvio que no, Titi. No, tampoco. Tienes que hacer cosas mejores con esa plata, según yo. Aparte que a mí se me caen los teléfonos, te imaginas. No, imagínate a alguien que te lo roba. No, yo primero me declaro el primer riesgo para el teléfono, así que no... No, es terrible. Pero de que existe, existe, ahí vemos si es que alguien lo tiene, me parece algo que una Kardashian, por ejemplo, podría... Una Kardashian, de que estupendo. Sí, pero una Kardashian. Obvio, con esas uñas gigantes. Claro. Pauli, un gusto. Nos despedimos. Que estés muy bien, muchas gracias. 11 con 2, nos vamos, nos separamos. 11.30, Mercado en Vivo, Cristian Pino, Belén también, por supuesto, va a estar con nosotros. Y a las 12 actualizamos las noticias para, bueno, saber qué está pasando en Concepción, el Consejo Constitucional, todo eso y mucho más aquí en T13 en Vivo. Quédense con nosotros, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.